¿Qué hacen? ¿Esperan a nuestras princesas? Nuestras princesas. ¿Suyas? Tranquilícense, las chicas nos eligieron a nosotros. ¡No son estúpidas! Dejen de estar merodeando cerca de nuestra escuela. Esto es inútil, están con ellos, no nosotros. No nos iremos, las esperaremos. No nos rendiremos tan fácil. Si les gusta quedar como perdedores, espérenlas. ¿Perdedores? ¿Perdedores nosotros? Vosotros lo sois. Lindy, ¿me llevarás a mi casa? Sería lindo. Seguro que lo haré, Molly. Dima, vaya, todos dos mirran, mi novio maneja genial. Solo no se vuelvan demasiado arrogantes. Kevin era tan ingenuo, pero ese genial es ser genial. Kevin deja a mi novia, pronto se le va a pasar. Pero ¿por qué no para de fanfarronear? Kevin déjala en paz. ¡Suficiente de ustedes! ¿Quieren pelear? ¡No, ustedes quieren pelear! ¡Habrá un paso! Volveré con Nopa, ya verán. Y yo con Diana. ¡Y Nastia estará conmigo! Ya lo veremos. ¡Ya vence por vencidos! Las conejitas son las mejores, las conejitas triunfarán. Hola, queridos. Si aún no has empezado a jugar mi juego Diana City, te aconsejo que empieces ahora mismo y te sumerjas en el mundo real de la belleza y el romance. En el juego puedes controlarnos a mí y a mis amigos de la serie, así como visitar salones de belleza. Te estoy esperando en el juego y en la sección de comentarios. ¿Qué es lo que más te gustó? Enlace al juego en la descripción. Escuchen, muchachos. Sálganse de nuestros mats. ¿Recuerdan los momentos lindos que tuvimos aquí? Bernardo, eso fue antes. Además, chicos, no queremos sus pantalones sucios en nuestros mats. Shusha, ¿de qué estás hablando? Mi mamá los lavó ayer en la noche. De acuerdo, Patrick. Vamos. Las chicas ya no nos quieren. Diablo, Shusha. Fuimos muy crueles. Ni tanto. Chicas, esfuércense. Necesitamos ser más flexibles para poder ganar la competencia. Nos estamos esforzando. Estela, solo hazle caso a Blondie. ¿Acaso quieres perder? Romeo, ¿qué te preocupa? Puedes contarme. Estoy enamorado de Diana. Sí, lo había oído, pero ¿es recíproco? De hecho, sus amigas me llaman Donna, pero yo no soy una Donna, ¿entiendes? Bien, Romeo. Deja de perseguir siempre a Diana y verás cómo cambia su actitud contigo. ¿Seguro? Bien, Romeo. Deja de perseguir a Diana. No, no perseguirla. ¿Ves, Romeo? Sí piensas. Haz eso y ella será tuya. Llegan unas rebeldes. Diana, llegaron las rebeldes. Es hora. Lialia, ¿les abriremos la puerta y actuaremos como sus sirvientas? Diana, ¿quieres ser una rebelde, sí o no? Sí, quiero. Lialia, no quiero pasar vergüenza con todos. Una tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hola, amiguitas. Diana. Mmm, chicas, tienen un perfume genial. Ratas, es demasiado. Aunque somos rebeldes, no nos gusta tener sirvientas. Lialia, ¿puedo abrir y cerrar la puerta sola? No necesitan hacer este tipo de cosas por nosotras. Diana, no es nada. Es un gesto amistoso. No, Lialia, parecen sirvientas. Demonios, chicos, se nos adelantaron. Debimos abrirles la puerta. No se nos ocurrió. Piensen que al menos ellos tampoco lo hicieron. Oigan, chicos, ¿cómo me veo? Muy bien. Demonios, son tan hermosas. No, pa. Diana es preciosa. Entonces, chicas, ya somos rebeldes, Laro. Ya somos amigas. No, chicas, recuerden lo que les dije ayer. Tienen que hacer una iniciación para ser unas rebeldes. Espero que lo hagan. ¿Están listas? Usen estos trajes y caminen por la escuela. Escuchen, ¿no creen que esta iniciación es un poco cruel de su parte? Nunca les haríamos esto a ustedes. Su decisión. Lo pensaremos. ¿Qué nos miran, chicos? Chicas, ¿qué piensan? ¿Creen que sí harán la iniciación? No, no pueden ser rebeldes. Diablos, pero si lo hacen. Ellas estarán con nosotras todo el tiempo. Muchachos, hola. Hola, chiquita. Jolín, estoy harto de Michael. Ryan, vinieron las rebeldes. Me voy. ¿A dónde? A pedir latte en la cafetería. Pobre chico, sufre tanto. Tengo que hablar con Diana sobre él. Entonces, 50 vasos de plástico. Deberíamos ordenar algunos más. 20 pajitas. Ajá, vasos y pajitas de plástico. ¿Y los cubiertos? No hay cubiertos suficientes. Los robaron de nuevo. Los voy a hacer comer con las manos. Ice, rápido. Cuatro chocolates calientes. Romeo, ¿cuál es el apuro? Está cerrado. Tenemos un inventario. Contamos los insumos. Abriremos en una hora. Apresúrense. Les pagaré el doble si lo preparan ahora. ¿El doble? Cami, prepárala Romeo cuatro chocolates. Está bien. Rápido, chicos. Rápido. Están viniendo. Hola, chicas. Hola, mascota. Bueno, muchachos. Sé lo que tenemos que hacer. Tenemos que entrar en la escuela. Estoy listo. Yo también. Se lo rogaré a mis padres. Hola, ranas. Hola, perdedores. Diablos, Michael. Quiero tomarme una foto en esa motocicleta negra. Nosotras también. ¿No es mucho una foto en una motocicleta? Yo quiero una. Sí, es demasiado. Tus deseos son órdenes. Hola, chicos. Hola. Escucha, Dima. ¿Puede mi bebé tomarse una foto en tu motocicleta? Pues sí. Nieto, no puede. Escucha, Molly. Tú no decides. Dima, por favor, ¿puede tomarla? Se lo prometí. Pregúntale a Molly. Escucha, manejo esa motocicleta y por eso tengo mis fotos. Dile a Diana que lo olvide. Está bien. Kevin, ¿qué hay de ti? Claro que no hay problema. Sí, tómenla en la de Kevin. Tampoco podrán en la de Kevin. Diablos, Molly. Kevin, gracias. Michael, mejor no. Molly está en contra y es la novia de mi amigo. No te lo permito. Como sea. Vamos, Michael. Hora de las fotos. Diana, entiende. No me dejaron tomarlas. ¿Y Dima? El primero es decir no. Qué estupidez. No, Lialia, no puedo hacerlo. Diana, si puedes, vamos. No, Lialia, no puedo. No quiero hacerlo. ¿Caminarás por la escuela sin mí? Entonces, ¿qué seremos? Unas cobardes que fracasaron en su iniciación. No seremos rebeldes. No, Lialia, haremos una iniciación. Pero primero tendrán que usarlos ellas y caminar por toda la escuela. Luego lo haremos. No quiero que se rían de nosotras. ¿Sabes qué, amiga mía? No eres una rata. Eres un ratón cobarde. No seremos rebeldes por tu culpa. ¿Ahora soy un ratón? Toma este traje de baño y camina sola por toda la escuela. No me humillaré ante todo el mundo. ¿Lo entiendes? Diana, no es humillación. Es una iniciación. No podremos ser rebeldes por tu culpa. Diablos, ¿por qué a mí? Estoy sorprendida. Fueron incapaces de prestarme una motocicleta para sacarme una foto. Compraré una moto y te tomarás las fotos que quieras. Está bien. Rebeldes, les traje chocolate caliente. Oh, gracias, Romeo. Eso es tan dulce. Pero ya no bebemos chocolate caliente. Estamos a dieta. Romeo, eres tan amable. Mejor no. Romeo, la próxima intenta con el té verde. Les encantaba el chocolate. Romeo, es para nosotras. Gracias. Eres tan dulce. De nada. Chocolate. Chocolate. Solo por hoy. No podemos engordar. Bien. Bien. Chicos, se volvieron locos. Iban a prestarle sus motocicletas a Diana para tomarse fotos. ¿Es una broma? No, Molly. Realmente no quería hacerlo. A mí ellas me dan igual. ¿En serio? Patrick, estoy sorprendido. Yo también. Perdedores, ¿dejarían que las rebeldes se saquen fotos en sus motocicletas? No. Lo oyeron, chicos. Incluso los perdedores concuerdan conmigo. No deberían ser tan amables. Está bien, Molly. Ya entendimos tu punto. Bernardo, me cansé. No le suplicaré más a Shusha. Yo tampoco lo haré más con Yuli. Fueron muy crueles con nosotros. Bernardo, ¿y si ya tienen nuevos novios? Todo es posible. Bueno, chicos. Hablaremos con las rebeldes para que ya no les pidan ningún tipo de favores. Molly, eso no es necesario. Es cierto. Ya les dijimos que no. Sí lo harremos. Shusha, estoy tan nerviosa. Shusha, ¿cómo se sienten ustedes? ¿No se arrepienten por cómo nos trataron? No, no lo hacemos. Debería darles vergüenza. Muchachos, nos cambiaremos de ropa ahora. Entendido, chicas. Ya nos vamos. Escuchen, chicas. ¿Podemos preguntarles algo? Sí. Chicas, ¿pueden pedirles a sus ex que ya no vengan a visitar más nuestra escuela? Esperen, chicos. ¿Quieren que nosotras se los pidamos? Yo no le diré nada a Gerald. Puede que volvamos a estar juntos. Nastia. ¿Qué sucede? Yo no tengo novio. Ustedes deberían hablar con ellos. No nosotras, Max. Muy bien, chicos. Busquémoslos. Nos ocuparemos. Hagámosla. Por favor, no toquen a Gerald. Nastia, ¿hablas en serio? Sí, Diana. Lo hago. Yo no tengo un novio basquetbolista. Dejemos que hablen con ellos. Nadie perjudicará nuestra relación con los basquetbolistas. Bueno, cambiámonos de ropa. No estoy mirando. Romeo, ¿qué pasa? ¿Deprimido? Tío Mike, no te preocupes. No, Romeo. Eres mi sobrino y quiero ayudarte. ¿Qué sucede ahora? Amor unidireccional, tío Mike. Oh, Romeo. Otra vez con el mismo tema. Diablos, chicas. El maestro Mike sermoneó otra vez a Romeo. Pobre chico. Debe ser terrible que tu tío sea profesor en tu escuela. Sería mi peor pesadilla. Es verdad, chicas. Yo no podría. Chicas, vayamos con el maestro Mike. Distraigámoslo. Ayudemos a Romeo. Intentémoslo, chicas. ¿Maestro Mike? Sí, chicas. Maestro Mike, ya tiene las calificaciones de la prueba. Estamos muy ansiosas y muy preocupadas. Chicas, las preguntas son en clase. No aquí en el café. Me dio curiosidad porque justo revisé mi cuaderno. También revisó el mío. Yo lo vi. Bien, chicas. Se las voy a decir. Bien. Sonia tuvo un 93. Sophie tuvo un 96. Gracias, maestro Mike. De nada, chicas. ¿Romeo? ¿Romeo? Bien, chicos. Me pregunto, ¿qué es esto? Es un iPhone 11. Perro, ¿por qué el 11? Molly, es lógico. ¿Por qué ese fue el que te compraron tus papás? ¿Por qué lo preguntas? No, debería tener un iPhone 12. Dima, cómprame uno. No quiero blanco. Me estoy a la cabeza. Escucha, Molly. ¿No quieres algo más? Nunca me casaré contigo. Nunca lo haré. Dimas, ¿tú? ¿Qué dijiste? Hola, chicos. ¿Por qué faltaron a su clase? Necesitan practicar para su boda. Ryan, no sé si quiero casarme con alguien que no quiera hacerme regalos. No sé si quiero casarme con una aprovechadora. Ryan, mejor vete. Hoy no tendrán su clase de danza. Kevin, el desamor es la renovación del amor. Los espero en una hora. Maestro Mike, lo necesitamos. Lialia quiere humillarse frente a todos por las rebeldes. No es una humillación, es una iniciación. Lialia, puedes llamarlo como quieras, pero es humillante. ¿Podré almorzar en paz hoy? Maestro Mike, mire. Las rebeldes querían hacernos caminar con esto por toda la escuela. Maestro Mike, ya no lo entendió mal. Hoy tendríamos nuestra iniciación, pero no la tuvimos por su culpa. Chicas, lo siento, pero no me interesa su iniciación. Ice, hazme un té y quiero una hamburguesa grande. Está bien, maestro Mike. ¿Qué salsa quiere? ¿Qué chupo con mostaza? Al maestro Mike le gusta su hamburguesa con mostaza. Vaya, Cami, lo recordaste. Buen trabajo. Maestro Mike. Ya, Ana, el maestro Mike no te ayudará. Oh, ratas, hola. ¿Por qué no las hemos visto paseando en traje de baño? Se les hace tarde, así que no hicieron su iniciación. Rebeldes, hemos tenido algunos problemitas al respecto. Usaremos los trajes de baño, pero después de ustedes. Después de nosotros. Chicas, no tenemos que hacer la iniciación, sino ustedes. Ya somos rebeldes nosotros. Ey, alto, no entiendo. ¿Qué es la iniciación? ¿Qué trajes de baño? ¿Lo escucharon? Oh, no. ¿Las ratas serán rebeldes? Maestro Mike, las ratas tienen que hacer su iniciación para las rebeldes. Las retamos a caminar por toda la escuela en traje de baño. Pero aún no lo han hecho. Si no cumplen, no son rebeldes. Lástima. ¿Saben qué, rebeldes? No me importa su iniciación. No me humillaré frente a todos. Rebeldes, denos tiempo hasta mañana. Mañana pasearé en traje de baño por la escuela. Ay, Lialia, ¿dejarás a un lado a tu mejor amiga? No puedes hacer eso. Son las ratas. Soy una rata, pero ella es un ratón cobarde. Como quieran, chicas. Piénsenlo y decidanse. Mañana será el último día y todo depende de ustedes. Espero estés contenta, ratón cobarde. ¿Cuántas ratas de té verde? Chicos, ¿creen que las ratas harán su iniciación? Yo pienso que no. Denle me gusta y suscríbanse al canal. Hagan clic en la campanita y nos vemos pronto en los nuevos episodios. Nos vemos y... ¡Chao! Chicas, té con leche. ¿Qué a mí? ¿Dónde has visto té verde con leche? ¿Qué? Como quieran, chicas. Piénsenlo y decidanse. Mañana será el último día y todo depende de ustedes. ¿Saben qué, rebeldes? No me importa su iniciar. Inicia. Iniciación. 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 ¿Saben qué, rebeldes? No me importa su diversión. Ahora dije diversión. Es verdad, chicas. Yo no podría. Chicas, vayamos con el maestro Mike y distraigamos... No sé qué estoy diciendo. Ejeje. Ejeje.